Motivos de sobra tiene este león para estar así. Si por algún motivo, llegan a atraparlo, estos búfalos con facilidad acabarán con él. Casi con mil kilogramos de peso, estos búfalos pesan cuatro veces más que este león. Aunque es un momento totalmente vergonzoso para el rey de la sabana, al menos está con vida.